El evento de Mundo Vans ha sacado otro ítem gratuito. ¿Querés este casco de Vans? Puede que te tome unos minutos, pero es muy fácil en conseguir. Ingresamos al juego llamado, Mundo Vans. Te dejo el link abajito. Si querés conseguir este accesorio, deberás de encontrar las 10 cartucheras que están escondidas por todo el mapa. Vamos, que te muestro dónde están. Y acá encontramos el primer estuche para lápices. Mundo Vans Como ven, hay uno arriba del edificio. Usemos las escaleras que están a los costados, para poder subir. Mundo Vans 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te dejo a mis costados algunos videos, por si quieres conseguir muchos premios más. Me despido, con esta pirueta.